Fénix Tovar estuvo durante ocho meses en un campamento paramilitar, al cual llegó por engaños de un amigo con la promesa de obtener un buen empleo. En ese lugar, conoció a Lulu, una mujer que por deseo de venganza ingresó a la guerrilla y después pasó a los paramilitares. Es la historia de esa niña que soñaba con ser la mejor guerrillera del mundo, porque se quería vengar de su papá por todo lo que le había hecho, pero con el pasar del tiempo ella se fue como sensibilizando, porque se enamoró, porque tuvo un hijo y esta mujer quiso cambiar su rumbo de vida, quiso ser una mujer diferente, pero ya la tenía atrapada, esta maldición llamada guerra. La experiencia de Fénix Tovar quedó plasmada en el libro Las Tres Orillas, que refleja una de las historias del conflicto armado colombiano, donde se pasa de víctima a victimario. Cuando vencemos los miedos empezamos a ser libres. Yo creo que nosotros tenemos que pararnos, porque si nosotros no tomamos la decisión de salirnos de ese dolor, no va a haber psicólogo, no va a haber ayuda, no va a haber familia que valga. Nosotras, las mujeres, somos las únicas que tenemos ese poder de salirnos de todas esas adversidades y todas esas humillaciones que sufrimos a través de la violencia. Esta mujer, que solo cursó hasta sexto grado de bachillerato, antes de ser víctima del conflicto armado colombiano, trabajaba como vendedora ambulante en Tauramena, Casanare.